¿Cuál fue el problema de mi sobrina? Él me agredió, me dio un piñazo y me partió la cara, y después cogió un palo y me dio con el palo, y me dio un palo, entonces cuando me dio con el palo, yo jugué con él, y ahí seguí, y siguió la riña por ejemplo allá, hasta que ellos mandaron a buscar a la policía, ellos fueron los que mandaron a buscar a la policía, para montar una patraña del daño, entonces ahora yo soy, quedo yo como el que lesiono. Yo que soy el lesionado, yo quedo como el que soy yo el que lesiona, siendo lesionado. Entonces la secuencia de estos problemas que me quieren iniciar a mí como yo que soy causante de este problema, no sé, porque ellos parece que están, ellos están con estos grupos paramilitares y me quieren hacer a mí una patraña. ¿Usted estuvo hospitalizado por esta... Sí, yo estuve hospitalizado desde el niño a nueve, y salí ayer el día, a ver, que estábamos ayer, ayer me dieron de alta. Ayer 16. Sí, ayer 16. En el hospital esto fue lo único que ellos me dieron. En el hospital esto fue lo único que ellos a mí me dieron. Bueno, cuando estuve en el hospital, lo que yo vi respecto al hospital, ahí no hay ningún tipo de condición, de condiciones médicas para tratar a los pacientes. El trato de los pacientes es caóticamente mal, porque cuando los pacientes necesitan una cosa, los médicos están trabajando en contra de su voluntad, hacen la cosa sin el motivo, sin aquel amor de trabajo. Yo no sé qué es lo que está pasando, que trabajan dificultadamente, porque tú le vas y le pides una cura, para dar una cura, como me pasó en reiterada, me pasó a mí una cura, y el médico dice que va con una cura, y se va por allá, no viene, se desamora, no atiende al paciente, y las situaciones son caóticamente mal. Ningún tipo de medicamento, ningún tipo de situación, respecto al enfermo ahí, todos los tratos son malísimamente malos, ellos no tienen ningún tipo de condición, el hospital de Montalamo no sirve absolutamente para nada. Esto es una patraña que ellos me quieren a mí montar, porque ellos son paramilitares, ellos son paramilitares, ellos están en contra de, ellos dicen que yo soy decidente, que yo no estoy con el sistema de los cuatro, y ellos en todo lo que, cuando cada vez que van a mitad de mía, que son defensores de derechos humanos, lo tratan mal, ellos lo ofenden, le dicen que nosotros somos unos gusanos, que nosotros somos gente que no podemos relacionarnos con ellos, y hasta, y lo botan, y lo botan, le dicen palabras que si estoy no estoy, para que se vayan, porque le caen malísimamente mal, ellos son una persona que ellos, no están a favor de los derechos humanos, ellos no... ... ...